Hola, aprovechando que estos días vamos a estar un poco recluidos en casa, pues parece buen momento para que hablemos de libros o de literatura, de la escritura, porque no deja de ser una oportunidad para acercarnos a ese ámbito de la cultura que muchos amamos, muchos de vosotros amáis, pero sobre el que todavía podemos hacer algo más. Os contaré una historia. Hace aproximadamente 100 años, en la ciudad de Praga, había un escritor que se llamaba Franz Kafka. Por las tardes solía ir a un parque, se sentaba bajo un árbol, pues a descansar y a pensar en sus cosas. Un día oyó, de pronto, el llanto, un llanto desconsolado. Se giró a mirar y vio que era una niña. La niña se acercó a ella pensando, pues que podía haberse hecho daño o se podía haber perdido. Y le preguntó, ¿por qué lloras? Y la niña le respondió, ¿por qué he perdido a mi muñeca? Y entonces Kafka le dijo, no, tu muñeca no se ha perdido, tu muñeca se ha ido de viaje. Y la niña queda sorprendida y dice, bueno, ¿y tú cómo lo sabes? Ah, porque yo soy el cartero de las muñecas. Y tu muñeca me ha pedido que viniera a buscarte al parque y que te dijera que está muy contenta, que no te preocupes de ella y que dentro de unos días te mandará una carta. ¿Y me la vas a traer tú? Le pregunta a la niña, sí, ven pasado mañana y te traeré una carta. Así fue como ese escritor empezó a escribir febrilmente las cartas que la muñeca iba a escribir a la niña. Escribía de noche, tachaba, corregía, volvía a escribir, como si en ello le fuera la vida. Su compañera, su novia, no comprendía el afán que él ponía en hacer ese trabajo que a ella seguramente le parecía un poco inútil o absurdo. Pero daba igual, porque él se entregaba en cuerpo y alma a escribir esas cartas que luego le llevaba a la niña al parque y le entregaba. ¿Qué le contaba en esas cartas? Pues el gran escritor Jordi Serra y Fabra, que es multipremiado como autor de novelas juveniles, tiene una novela maravillosa que se llama precisamente La muñeca de Kafka, la que reconstruye esta historia y reconstruye también qué es lo que esas cartas podrían contar a la niña. Yo, pues inspirándome en él o siguiendo sus pasos, me atrevería a decir que la muñeca seguramente le contaba que estaba en París, que había ido al Cairo o a Jamaica, que había conocido piratas. Le contaba lo inmenso que era el mar, las personas que había conocido, algunas rarísimas, otras muy divertidas. Otras que le daban miedo y prefería mantenerse a distancia, los animales tan raros que había visto en Egipto, que tienen una joroba, y así le va narrando las aventuras que ella misma va viviendo. Y él, en un momento determinado, le dice que se ha enamorado y que se va a casar. Y un poco más tarde, que espera el nacimiento de su primer hijo y que no va a poder seguir escribiéndole. Que quizá nunca vuelva a regresar a Praga, pero que para ella, esa niña que tanto la había cuidado y con quien había compartido tantos juegos, siempre sería su mejor amiga. Así que esta niña, a través de las cartas de su amiga, iba maravillándose de las cosas y las aventuras que corría su amiga muñeca, descubría que el mundo era mucho más grande que el parque en el que ellas solían jugar y mil veces más grandes que la caja de cartón en la que ella acostaba cada noche a su muñeca. A su manera infantil, pero efectiva, comprendía que el mundo era algo extraordinario, que nadie pertenece a nadie, que todo el mundo tiene derecho a elegir su propio camino y a tomar sus propias decisiones, que hay una extraordinaria capacidad del ser humano para descubrir, ver, aprender cosas nuevas a través de esa experiencia vital, aunque sea contada por otro. Ella aprende el valor profundísimo de la amistad y aprendió también ese saber profundo de la vida, porque es inevitable la separación. Esos son los dones maravillosos que nos regala la literatura. Y yo me atrevería a invitarles a que hagamos una pequeñísima reflexión. Y es que, si en ese parque algún niño hubiera perdido un balón o un soldadito, pues lloraría también mucho, muchísimo, tan desconsoladamente, seguramente, como esta niña, pero él habría perdido un juguete. La niña, en cambio, había perdido a una amiga. Y yo creo que estaría bien que los jóvenes también reivindicarais vuestro derecho a tener en vuestra infancia juegos que os ayuden a experimentar todos esos sentimientos de empatía, de afecto, ese entrenamiento tan importante para la vida, porque luego lo necesitamos para relacionarnos con los demás, con nuestras parejas, con los hijos que seguramente tendréis en el futuro. Yo creo que la lectura es una de las actividades más apasionantes que podemos desarrollar en la vida dentro de nuestro ámbito y dentro de lo que nos gusta. Y si en esta etapa tenéis la oportunidad de estar con vuestros hijos pequeños, yo os sugeriría que los sentárais en vuestros regazos y leyerais con ellos, les mostrarais esos libros infantiles maravillosos, también ilustrados, en los que los niños aprenden a conocer el mundo a través de las vidas de otros niños, a través de los animales, etc. Yo para mí la lectura fue fundamental desde mi infancia. A mí me encantaba leer debajo de la mesa de camilla. Allí me sentaba cuando era muy pequeñita, me ponía una sillita de anea y separaba las cortinitas de la mesa de camilla y allí yo leía y me imaginaba que fuera por el mundo, en fin, había vendavales, tormentas, nieve y yo estaba allí tan recogidita en aquella guarida donde también mi imaginación podía trabajar. La verdad es que esa aventura de la lectura invita también a que cada uno pueda ir imaginando desarrollando sus propias historias, desarrollando sus propias ideas. Yo les puedo asegurar que la imaginación es el territorio más libre que podemos encontrar, porque ahí nadie nos puede poner barreras, ni frenos, ni impedimentos. Cada uno puede imaginar lo que quiera, como quiera, poner las reglas que se le antojen en ese mundo imaginario, del derecho, del revés, hacer que todo se transforme. Yo creo que ese es un espacio de enriquecimiento personal y de felicidad. Aparte que con la lectura también ocurre que, en fin, a veces tenemos un gran disgusto, cogemos un libro que nos hace felices y de pronto se abre un paréntesis en nuestra vida, ese paréntesis en el que salimos de nuestra cotidianidad, vivimos las emociones y las experiencias de otros y, bueno, cuando lo cerramos, creo que hemos alcanzado una cierta serenidad acerca de aquello que nos estaba preocupando hasta ese momento. Yo, por mi parte, a la hora de escribir, he escrito cosas muy diversas, pero me ha interesado mucho, mucho hablar de las mujeres y, sobre todo, intentar recuperar a las mujeres del pasado. Creo que las mujeres tenemos una variedad y una profundidad y riqueza de experiencias extraordinarias que quizá no es tan ampliamente conocida, no porque nosotras no las vivamos y las compartimos con otras personas, sino que si nos ponemos a reflexionar acerca de las mujeres del pasado, pues descubrimos en ellas una cantidad enorme de valores, unas aportaciones a la vida, a la sociedad, extraordinarias. Y eso a mí me ha motivado siempre mucho, explorar todo ese mundo de las mujeres. Esto fue, yo he escrito varias obras, por ejemplo, tengo aquí, pues la reina Dido de Cartago, que fue la fundadora legendaria de aquella ciudad hace 3.000 años, o la muchacha de Catulo, que es una historia documentada, vamos a decirlo así, de ese maltrato que a veces se produce entre las parejas, sobre todo los hombres cuando se disgustan con sus exmujeres o con sus novias y se dedican a insultarlas o a dañarles en su propio honor como una forma de agresión. Y esto es sobre la historia de un poeta catulo del siglo I antes de Cristo. Pero en fin, yo quisiera sobre todo hablarles un poco de mi última obra publicada, que se titula Mujeres de Roma, Heroísmo, Intrigas y Pasiones, y que, bueno, pues ha tenido un, ha sido un trabajo muy singular. Yo he sentido muchísima pasión por la ciudad de Roma, de la cual, pues somos deudores, ¿no? Porque Roma es la cuna de la civilización romana y la cultura occidental nuestra, pues le debe todo, de no ser, bueno, todo, le debe muchísimo, ¿no? A través de ella nos llega también toda la cultura griega, que es fundamental en nuestra vida y en nuestra cultura y resulta muy apasionante. Y entonces pensé, uniendo ese amor por Roma con ese interés profundo por las mujeres, pensé, bueno, ¿por qué no busco en la Roma actual las huellas de las romanas del pasado? Y francamente, en principio yo misma dudé de que ese proyecto pudiera llevarlo adelante, porque son, me parecía que resultaría difícil encontrar en una ciudad huellas relativas a mujeres de hace casi 3.000 años, que es cuando se fundó esa ciudad. Pero lo cierto es que resultó un trabajo apasionante y yo misma me sorprendí al descubrir que efectivamente era posible identificar lugares que tuvieran que ver con estas mujeres, bien porque hubieran tenido su casa o su sepultura, o les hubiera ocurrido algo significativo allí. De manera que solicité y obtuve una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores para una estancia en la Real Academia de España en Roma y pude cumplir ese sueño de ir a esa ciudad, vivir en ella durante seis meses, dedicada en cuerpo y alma a esto que me apasionaba, que era buscar esas huellas de las mujeres. Porque si pensamos, la idea que tenemos de Roma pues es la que nos dan las películas y muchas veces pues toda la novelística sobre el tema pues de muchos guerreros, muchos generales, papas, cardenales, muchos artistas, pero de mujeres pues prácticamente nada. Entonces descubrí con auténtica maravilla que sí que era posible no sólo hablar de esas mujeres y no encontrarlas y hallar esos lugares para recordarlas en ellas. Porque mi interés no era hablar de las mujeres en general, sino de mujeres muy concretas. Por decirlo de alguna manera, mujeres a las que pudiéramos llamar con nombre y apellido y traerlas de nuevo al presente. Y como me parecía que hablar sólo de mujeres de la antigüedad ya se me quedaba un poquito corto porque si decimos de Roma que es una ciudad eterna, pues me parecía importante señalar que las mujeres estábamos allí desde el principio, que las mujeres formamos también parte de esa eternidad y mi interés era poder dejar constancia que en cualquier lugar de Roma y de cualquier época se puede hablar de una mujer y merece la pena que hablemos. Así que en este libro he recogido 44 protagonistas de distintas épocas, desde la fundación legendaria de Roma hace casi tres siglos hasta el siglo XIX. Pero digamos que no cuento su historia de manera cronológica, sino que a lo largo de un paseo por esa maravillosa ciudad, en lugares que tiene que ver con cada una de ellas, la acompañamos en un momento crítico de su vida, en algún momento por el cual ella ha dejado una huella en la historia, una huella que desafortunadamente se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo a lo largo de los siglos y a lo largo del tiempo. Así, por ejemplo, podemos reencontrar a las famosas sabinas, de las cuales sabemos que fueron raptadas por los primeros romanos, una historia realmente apasionante. Sabemos, por ejemplo, encontramos a nuestra Lucrecia Borgia, tan maltratada por la historia, pero una mujer realmente extraordinaria y fascinante, pues de esclavas, que en una ocasión salvaron Roma, las esclavas. Sabemos de Santa Francesca Romana, que es la patrona de Roma, aunque ya mucha gente no lo recuerde, y a esas y a muchas más mujeres, como la pintora Artemisia Gentileschi, la reina Cristina de Suecia, que vivió muchos años en Roma y consiguió incomodar a todo el mundo, grandes heroínas, como Clelia, o la gran heroína del siglo XIX, que fue Anita Garibaldi, y a todas ellas, acompañarlas, vivir su experiencia vital en Roma, con la cercanía casi, con la que estamos hablando nosotras ahora, muy de cerca, teniendo en cuenta, pues cuál era la mentalidad de la época, el contexto histórico en el que estaban, pero también pensando en cómo ellas, de acuerdo con todo eso, cómo ellas podían sentirse, qué motivaciones tuvieron para actuar, cómo lo hicieron, cómo se sentían, cómo también lo valoraron las personas de su entorno y en su época. Obviamente, hablo de mujeres, no hablamos de seres angélicos, algunas hicieron cosas que nos admiran profundamente, otras hicieron cosas que seguramente no podríamos aprobar, pero mi objetivo no es ni mucho menos juzgarlas, sino recordarlas, darles el lugar que ellas se merecen, porque se merecen en la historia y en el recuerdo de todos nosotros, porque Roma, ni cualquier civilización, ni ninguna ciudad, no es un patrimonio exclusivo de los varones, es un resultado del trabajo de todos, de hombres y de mujeres, y es necesario también que a las mujeres se nos reconozca ese lugar que nos corresponde y los méritos también que hemos tenido. Por otra parte, también creo que es importante que nos hagamos cargo de la importancia que tiene preservar esa memoria, porque en la medida en que la perdamos, perdemos todos esos referentes de la antigüedad, la historia y del pasado más reciente. La historia, entonces, tiene un cierto sesgo, no es completa. y vaya, queremos conocer nuestro pasado y ofrecer al futuro ese recuerdo, esa necesidad de justicia en el reconocimiento de lo que todos aportamos a la sociedad, lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho menos bien, pero que sí es labor de todos. A mí me gustaría, yo no sé, si me lo, sí, me lo permiten, porque ustedes recordarán, bueno, y si no, se lo digo yo ahora, que el icono más famoso de Roma es una loba que está amamantando a dos niños gemelos, a dos criaturas pequeñas, ya, fíjense, ese símbolo en el que ya no hay presente una mujer y la historia es que esos dos gemelos habían nacido en fin, en una familia real pero por razones que ahora no podría explicar, ¿verdad? Son arrosa, quitados, arrancados de los brazos de su madre y arrojados al río para que allí mueran. El río estaba crecido pero por azares, por mandato de los dioses, ¿no? Aquellas criaturas pues que van en un cesto pues terminan chocando contra una de las colinas que luego formarían Roma y allí caen al fango y una loba que al atardecer bajaba a brevar al río los encontró y los amamantó y allí los encontró un pastor que se llamaba Faustulo, los recogió admirados, ¿no? de que la loba no los hubiera agredido sino al contrario los hubiera protegido y los llevó corriendo a la cima del palatino donde tenía su cabaña y vivía su mujer que se llamaba Acalarencia y yo me voy a permitir leer un pequeñito fragmento de esta de esta mujer la piel de Acalarencia olía a ganado y a humo a hierbas del monte y a sudor se decía de ella que vagaba por entre las breñas y acudía a las llamadas de los pastores quienes aliviaban con ella su soledad y a cambio le daban regalos una bolsa de trigo o un pedazo de piel de oveja o una medida de leche por eso algunos la llamaban lupa que significa loba y también meretriz para otros en cambio era la esposa del pastor Faustulo un hombre muy respetado mayoral del rey de los rebaños del rey Amulio que pastaban en el palatino y en los valles circundantes en cualquier caso Acca vivía apartada de la convivencia cívica de una ciudad crió como propios a los niños del cesto y no le contó a nadie en qué circunstancias los encontró Faustulo era un prodigio demasiado grande una señal inequívoca del favor de los dioses y temía la envidia de los demás pastores de no haber gozado de protección divina los gemelos no hubieran sobrevivido a las acometidas del tíber de las fieras del hambre y del frío así pues podemos decir con legítimo orgullo que antes de que se fundara Roma ya vivía en ese lugar una mujer acalarentia una mujer solidaria yo creo que nuestras antepasadas bien merecen nuestra memoria y bien merece nuestro agradecimiento y bueno yo aquí termino ya y si tenemos otras ocasiones pues ya hablaremos de otras cosas ánimo a todo el mundo con esta reclusión que aunque sea dura tiene que ser gozosa en la medida en que podamos encontrarnos reencontrarnos con la familia y con tantas personas aunque sea de esta manera a través de las nuevas tecnologías con personas que quizá de otro modo ni siquiera hubiéramos conocido muchas gracias gracias